Ya está la espera del inicio del encuentro, ya ambos equipos preparados, serán Las Polvitas quien se ponga el balón en juego. Por medio de Aineo a Portos recibirá Rinas y comienza esta final de oro aquí en Santander en este décimo tercer torneo internacional rugby playa. El golpe franco, que saca Rinas rápidamente, jugando por el lado izquierdo del campo, bien defendida ahora por las chicas de La Coruña, abriendo el campo nuevamente las Rinas. Recordamos las Rinas, vigente campeón de este torneo y que quiere revalidar el título en la arena de la segunda playa del Sardinero aquí en Santander. Espera, vaya partido de alto nivel que podemos ver hoy. Gran continuidad en el juego por parte de Rinas que logra el primer ensayo por medio de Silvia Hernández. Gran jugada, muchísima continuidad y primer ensayo que podemos ver hoy. Gran continuidad en el juego por parte de Rinas que logra el primer ensayo por medio de Silvia Hernández. Ha habido varias fases pero ninguna de ellas han perdido ni lo que querían hacer ni han perdido la posición y cuando han encontrado el hueco hacia allí han apuntado y ha sido un ensayo en el cual ahora mismo la transformación no ha entrado. Así que nos quedamos con un 5-0 y vamos a ver el partido promete. Pues 5-0 favorable a Rinas de Majada Onda. 5-0 y las espadas en todo alto en esta final de oro de gran nivel. Ambos equipos militan en la Liga Everdrola. El rugby femenino nacional bien representado hoy aquí en Santander. Comienza el ataque, buena recepción. Jugadora de las polvitas, Mónica Castelo abriendo. Jugando la defensa de Rinas en fuera de juego. Comienza ese golpe de castigo que juega rápidamente la jugadora Paula que se planta debajo de palos logrando la primera marca para su equipo. Paula Medín que logra los 5 primeros puntos para el equipo de las polvitas pues... Ha sido la más lista de la clase. Ahí ha habido un golpe rápido que Juan Manuel Torrella ha marcado por fuera de juego en la defensa de las Rinas y ha ido sin dudarlo a sacar rápido. Ha tenido control de balón para hacerlo que como hemos dicho el balón en las condiciones en las que está ahora es bastante resbaladizo pero ha visto el hueco y ha tirado para allí. Pues empata el partido la jugadora Paula Medín para la jugadora Paula que se planta debajo de palos logrando la primera marca para su equipo. Pondrá el balón en el juego. El equipo de La Coruña, el equipo azul y negro. Las Rinas, esa recepción del balón. Empieza jugando. Este es su campo. Error de manos ahora de Rinas y hay balón adelantado con lo cual habrá mele favorable al equipo de La Coruña. Las polvitas que meten zona roja ya al equipo madrileño. Un saque de centro bastante profundo. Las Rinas no han sabido. Bueno, ha habido una imprecisión de manos que da esta oportunidad. Da esta oportunidad al equipo gallego pero finalmente han perdido el balón y ahora las Rinas nuevamente intentan construir el ataque. Pues jugando las Rinas en ataque. Mucha dificultad para derribar a esa jugadora de La Rinas abriendo el balón. Nuevo punto de encuentro. Error ahí de manos. Habrá mele favorable a las polvitas de La Coruña en la zona de medios. Rinas que quiere revalidar, como decimos, ese título obtenido en el 2017. Por su parte, las polvitas en su primera participación en Santander, demostrando la calidad que tiene este equipo gallego. Ahí saca el balón con dificultad. La defensa de la Rinas está muy atenta. Y finalmente, además, consigue recuperar el balón por hacer un ceiling la jugadora gallega. Pone en juego el balón. Rinas percutiendo. Carmen Rodera. Y Ciar Pozo se va al suelo, jugando por el lado derecho del campo, metiendo en zona roja ya a las jugadoras de La Coruña. Abriendo el balón, aprovechando todo el ancho del campo. Error en el pase. Se forma el RAC. Nueva fase de juego. Después de ese punto de encuentro. Borrac. Cambiando el sentido del juego las jugadoras de Majada Onda. Se cae el balón hacia atrás. Y ahí. Balón adelantado. Decreta el señor colegiado Juan Manuel Teruel. Sí, ahí la Rinas tenía la oportunidad de haber marcado el segundo ensayo. Con ese balón que estaban intentando abrir hacia la izquierda del ataque. Pero ha habido una imprecisión. El pase era largo. Y ya hemos dicho que en las actuales condiciones ese tipo de pase largo se vuelve más complicado de lo habitual. Y bueno, ahora patada profunda de las jugadoras gallegas. Y vamos a ver si consigues meter un poco de presión en terreno madrileño. Las chicas de las polvitas que por medio de Ana Iglesias alejaban el peligro de su zona de marca. Con una patada muy profunda. Sin embargo, las Rinas metiendo nuevamente mucha presión. Duro contacto ahora. Mucha lucha en la zona del breakdown. Recuperan las gallegas abriendo. Mónica Castelo que se le cae el balón. Están fuera de juego la defensa madrileña. Comienza el equipo gallego nuevamente por medio de Paula Medín. Rápidamente ese golpe de castigo. Ganando muchos metros. Pero se le cae el balón hacia adelante. Hay golpe de castigo. Me lee y se ha acabado la primera parte. Con el resultado ahora mismo. Rinas de Madrid, cinco. Las polvitas, cinco. Y espadas en todo lo alto para esta segunda mitad. En esta final de oro, en este torneo, decimotercer torneo internacional, Rupi Playa, aquí en el Sardinero, en la ciudad de Santander. Viendo un magnífico, magnífico encuentro el que estamos viviendo. Dos equipos muy, muy, muy igualados, Carlos. Sí, sí, la final de momento está muy igualada. La final está muy igualada. Y la verdad es que no está muy claro quién se puede llevar el gato al agua. La verdad es que cualquier error o cualquier imprecisión puede ser la que haga que el equipo contrario pueda marcar y ya llevarse el gato al agua. Bueno, pues, a punto de comenzar ya la segunda parte. Los dos contendientes preparados. Tanto Rinas de Majada Onda como Polvitas de La Coruña, más acostumbradas a este clima. Será Rinas quien ponga el balón en juego. Las polvitas preparadas para recibir. Por excepcionar esa patada. Siete minutos para dictaminar quién será la campeona de este decimotercer torneo. Rupi Playa, Ciudad de Santander. Vemos ya. Vemos cómo ataca el equipo gallego. Bien defendida por Rinas. Al suelo se forma ese rack. Nueva fase de juego. Jugando patada profunda, metiendo presión a Rinas. Mónica para Castelo que se lanza por ese balón. Golpe de castigo por tirarse por ese balón. Sí, la jugada estaba muy bien. Y es que había ahí una posibilidad cierta de conseguir la posesión en terreno madrileño. Pero bueno, Juan Manuel Teruel ha considerado que la pelota ya estaba en posesión de las Rinas. Y ahí no se podían tirar a tapar esa bola. Y vamos a ver cómo Rinas trata de aprovechar esta nueva posesión. Veíamos a Paula Alonso percutir. Golpe de castigo por no liberar. Balón pasa a posesión de las polvitas de la Coruña. Jugando a la mano por medio de Laura Vázquez. Le da el balón a Paula Medín que emprende la carrera y logra una nueva marca para las de la Coruña. Sumando cinco puntos más al marcador. Poniéndose por delante. Rinas cinco. Las polvitas diez a la espera de esta patada. La consecución de esta transformación. Que suma dos puntos más. Pues polvitas doce. Rinas cinco. Paula que ha conseguido el hueco. La verdad es que jugando a la mano por medio de Laura Vázquez. Le da el balón a Paula Medín que emprende la carrera. Y logra una nueva marca para las de la Coruña. Sumando cinco puntos más al marcador. La Medín que se está convirtiendo en pieza clave en esta victoria momentánea para las gallegas de las polvitas. Y Rinas que sin duda no se va a rendir para conseguir dar la vuelta al marcador. Y tarjeta amarilla. Golpe de castigo para Laura Quiroga. Jugará en inferioridad numérica durante dos minutos el equipo de las polvitas. Para darle un poco más de emoción. Las Rinas que están obligadas a marcar para seguir vivas en esta final. Ahora tienen superioridad numérica. Vamos a ver cómo la aprovechan. Moviendo el balón de lado a lado parece que están intentando conseguir y avanzar metros. Jugando muy bien. Ahora Rinas. Punto de encuentro en la zona de medios. Mucho juego en la zona del Bretdown. Abriendo el balón. Rinas. Intentando buscar ese hueco. El intervalo. Ahí Mele por balón adelantado. Mele favorable a las Rinas. Vemos la tradicional rueda de cambios para dar un poco más de oxígeno. Y más ahora con una jugadora menos. Pues casi han cambiado a medio equipo. Las polvitas refrescando. Ese equipo. Vamos a ver por qué esta Mele se empieza a volver determinante ya a las alturas de partido que estamos. Según de esa Mele. Jugando el equipo gallego. Por medio de Castelo. Epercute. Qué dificultad por parte de Rinas para pararla. Jugando en inferioridad. Paula Medín. Se le escapa ese balón. Jugando ahora Rinas. Abriendo el balón. Buscando el intervalo. Buscando ese espacio. Buscando ese hueco que les dé la oportunidad de dar la vuelta al marcador. Ponerse, recordemos, las polvitas. Doce. Rinas. Cinco. Muchos metros avanzados ahora por las Rinas. Moviendo de lado, como dicen en los libros, que hay que moverlo en caso de superioridad numérica. Y ahora tienen la oportunidad de marcar. Y va a ser ensayo de Rinas. Y va a ser ensayo de Rinas. Pues llega el ensayo. Silvia Hernández. Que logra una nueva marca para Rinas. Ajustando este marcador. Cinco doce. A la espera de la patada con siguiente transformación. Creo que es diez doce ahora. Diez doce. Diez doce. Ah, sí. Perdón. Rectifico. Diez doce para las chicas de las polvitas. Vamos a ver. Pues es buena la patada de María García. Empate a doce. Y todo por decidir en estos últimos minutos de esta segunda mitad en la final de la Copa de Oro. Gran partido. Penal que estamos viendo hoy en esta final. Más emoción imposible. Tenemos igualdad. Pues llega el ensayo. Silvia Hernández. Ahora va a tener una última posesión si recibe el balón las jugadoras de la Coluña. Vamos a ver cómo la aprovechan. Las polvitas que recuperan ya. Su jugadora excluida. Nuevamente con igualdad numérica los dos equipos. Percute. El equipo gallego. María Castelo atacando. Viendo el balón. Nueva fase de juego. Laura Vázquez que se va al suelo. Rinas que recupera. Abriendo el balón. El equipo de Majadahonda jugando. Pase. María García. Intenta de irse. Fase de juego. Ichi Arpozo. Jugadora de industriales. Nueva fase de juego del equipo de Majadahonda. Que trata de buscar ese ensayo. Que le dé la victoria. Llegando ya a zona roja del equipo Coruñés. Vemos que hay golpe de castigo favorable a Rinas por entrar por el lateral en ese rack. Parte golpe de castigo de Patricia García. Es una oportunidad para conseguir marcar y llevarse prácticamente el torneo. Rinas metiendo en zona de presión ya al equipo Coruñés. Abriendo el balón. Abriendo el balón. Cambiando el sentido de juego. Buena defensa ahora por parte de las gallegas. Abriendo el balón. Buscando ese espacio que le dé el ensayo. Casi intercepta ese pase. Paul Lamedín. Vemos que hay golpe de castigo nuevamente. Juega rápidamente. Y el saque ha sido incorrecto. Así que el árbitro ha decretado a un melé. Pero se ha acabado el tiempo. Ya hemos finalizado en empate. Pues habrá prórroga en esta final de oro. Estos dos equipos que tan bonito espectáculo nos están brindando. Tiempo de espera. Tiempo de descanso antes de que llegue esta prórroga. Para dictaminar quién será la campeona de este decimotercer torneo internacional. Es una pena que no podamos tener dos campeonas. Porque de verdad nos han brindado una gran final. Han llegado empatadas. Pero bueno, solo puede quedar uno. Y habrá prórroga. Pues ambos equipos dando las últimas instrucciones, dando las últimas retoques antes de afrontar esta prórroga buscando ese título de campeón. La prórroga que costará de tres minutos cada parte. Ya. Señor colegiado preparado. Vamos allá. Tres minutos se pasan en nada. Aquí ya ahora sí que los fallos se pagan caros. Vamos a ver si cada equipo opta por una táctica más conservadora. O ponen toda la carne en el asador. Y van definitivamente a llevarse esta final. Pues vemos ya ambos equipos dispuestos a afrontar esta prórroga. La sorteo para ver quién tiene la posesión, quién saca. Seis minutos más de este maravilloso partido. Carlos, seis minutos más para disfrutar de esta final de oro en la arena de la playa. El Sardinero. Que afortunadamente ha dejado de llover. Antes comentábamos que está cayendo lo más grande. Pero ahora la lluvia está respetando estas grandes finales. Bueno, pues vemos ya a Laura Vázquez preparada para poner el balón en juego. Equipo de Madrid, el equipo de Rinas. Preparada para recepcionar esa patada de inicio. Patada muy profunda, bien recepcionada. Emprende la carrera, buena percusión. Se va al suelo. Y sí, Arpozo. Se forma ese rack. Nuevo punto de encuentro. Golpe de castigo por detenido. Vemos Mónica Castelo preparada para poner el balón en juego. Abriendo el balón, jugando con Laura Vázquez. Paula Medín con el balón. Se va al suelo. Nuevo punto de encuentro. Abriendo Castelo, jugando con Laura. Ya metiendo en zona roja al equipo de Majada Onda. Golpe de castigo. Mónica Castelo que saca rápidamente. Jugando con Silvia Vázquez. ¿Qué logra? No. Ha sido golpe de castigo contra por retenir. Se ha quedado a las puertas del ensayo. Pero Juan Manuel Teruel ha llegado a la conclusión de que la jugadora Coruñesa ha retenido el balón. No ha permitido a la jugadora de Rinas recuperar. Y se quitan la presión y el susto. Golpe de castigo que cometió Laura Vázquez. Vemos otra vez ahora Paula Medín. Está convirtiendo en una pesadilla para la defensa madrileña. Siempre buscando el hueco. Intentando a veces con pasos laterales que tampoco gustan a los entrenadores. Pero que en la playa suelen ser muy efectivos si tienes la velocidad para moverte. Laura abriendo el balón. Jugando con Ana Iglesias. Percutiendo. Nuevo punto de encuentro. Ana Iglesias abriendo. Jugando con Laura Vázquez. María Castelo abriendo. Berta García al suelo. Nueva fase de juego. Coruñesas. Vemos a Berta García que mete una patada muy profunda. Bien defendida ahora. Buena descarga. Sobre Mónica Castelo. Llega el ensayo para el equipo de las polvitas. El equipo Coruñes que logra una nueva marca. En la primera parte de la prórroga. Llevaba toda la primera parte de la prórroga dominando y siendo dueñas y señoras del balón. Y al final esa patada detrás de la defensa ha conseguido el éxito deseado. Casi en primera instancia la propia Mónica ha conseguido el ensayo. Nueva fase de juego. Ha abierto el balón y tras un par de fases ha conseguido adelantarse en el marcador. Así que tenemos ahora mismo liderando en el marcador. Bien defendida ahora. Buena descarga. Vamos a ver cómo se desenvuelve la segunda parte de la prórroga. Mónica Castelo. Llega el ensayo para el equipo del... Pues no es buena la transformación dejando el resultado en las polvitas. Rinas 17, Rinas 12. Y se acaba la primera parte de la prórroga. Y ahora en breve me imagino que habrá cambio de campo y segunda parte de la prórroga. Bueno, pues tres minutos que nos quedan de esta final de oro del cuadro femenino. Cinco arriba el equipo coruñés. Tendrán que ponerse las pilas, las Rinas de Majadanda si quieren revalidar ese título en este torneo. En la arena de Santander, de la playa, de la segunda playa del Sardinero. Y duro partido, dura final la que estamos viendo. Sí, sí, ahora lo que tienen que hacer las Rinas es intentar conseguir el balón. Porque en la primera parte de la prórroga no lo han conseguido. Ha sido un monólogo de las coruñesas. Y vamos a ver si en la segunda parte se sueltan y consiguen ese dominio de balón. Que les genere oportunidades para intentar nivelar la balanza. Pues ya preparados para estos últimos tres minutos. Serán las Rinas quien ponga el balón en juego.